hoy os traigo una noticia que no nos dejará indiferentes a nadie y es el nuevo proyecto empresarial de rocío carrasco lejos de la televisión lanza su propia línea de cosmética el día 29 de abril coincidiendo con el día de su cumpleaños ha visto la luz skin care rc y es que rocío carrasco está viviendo al parecer un grandísimo momento profesional tras su paso por beiko famosos al horno y su participación en el cazador estar de televisión española la hija de rocío jurado está a punto de lanzar su nuevo proyecto empresarial más personal hasta la fecha y es que la semana pasada en la televisión dio una primera pista de su nuevo proyecto laboral alejado de la pequeña pantalla durante su entrevista en el podcast drama queen de abc recordaréis que hizo esta entrevista con pilar vidal y dijo así no puedo irme sin contarte algo que sólo tú sabrás por ahora habrá un nacimiento el día 29 yo nací ese día y algo nacerá ese día también pues ahora lo tenemos claro ha nacido skin care de rc es una línea compuesta por un tónico facial de 24 euros un serum de 45 euros y dos cremas también de 45 euros la verdad es que me parecen bastante caras sinceramente pero bueno a mí lo que más me llama la atención es que esta señora no para digamos de trabajar estuvo en beiko famosos al horno ha estado en el cazador en radio televisión española ahora crea una línea de cosmética al parecer de primera línea o sea cara y bueno está nada más que invirtiendo y a la vez recogerá se supone unos beneficios pero sigue sin pagar a su hijo la pensión por manutención porque quiere digamos alargar esta agonía tanto porque no se quita el pago de su hijo que a él le haría mucha falta y le vendría muy bien tener ese dinerito en su cuenta y ella lo alarga y lo alarga no le interesa pagarle pero bueno volvamos al proyecto profesional que está lanzando en estos momentos como skin care y ahí como siempre a su lado está fidel albiac su marido está muy pendiente e implicado en este proyecto que se espera que sea un éxito dada la cantidad de seguidores con los que cuenta rocío carrasco tras su salto a la televisión pero tampoco quería dejar de lado un pequeño detalle y es que no sé si recordaréis que cuando rocío flores dejó la televisión se puso a trabajar con una empresa llamada pharmacy también es una empresa de cosmética muy reconocida pues bien creo que la nueva empresa que ha creado rocío carrasco podría convertirse en nada en la pesadilla de rocío flores y vosotras pensaréis pero por qué por qué dices esto pues os lo digo porque rocío carrasco no sólo ha pensado ni dos veces a la hora de hacerle la competencia a su propia hija yo desde luego pues no lo haría la verdad pero hablando de estas cremas la presentación que hizo rocío carrasco la organizó en el club alma sensei y que ha contado con la presencia de sus amiguis y de los diferentes medios de comunicación de nuestro país bien pues no sé qué pensaréis vosotras de todo esto de las cremas de hacerle la competencia a su propia hija me encantaría leeros en la cajita de comentarios si os ha gustado el vídeo le dierais like lo compartáis y nos veremos en el siguiente vídeo